DJ Miguel de Poñaz ¡Fuego! No era nadie ojo claro La que quita mi tuquera ¡Que toma, que toma! Y aunque me cumple dos años No he visto cosas más bellas Nervioso perdió, me puse cuando me llamaron Que ya llegó mi sala y me llegó mi regalo Y me miró, me sonrió Y en ese mismo momento la cogí en mis brazos ¡Vaya! ¡Hacha! Solo con ver tu sonrisa me quita las penas Niña divino tesoro Y solo con verla me alegra ¡Saramba, mi niña bonita de mente al canela! Solo con ver tu sonrisa me quita las penas Niña divino tesoro Y solo con verla me alegra ¡Dale! ¡Que toma, que toma! Michael y estrella viven un sueño Por eso se la ve tan contento ¡Fuego! Que me hacía el amor Que hay en mi familia Naceros mí, amores, Gabriel y Saraima Que ellos son mi vida Morana de ojos claros, la que quita mi tuquera Y me miro, me sonrío, su agua en los cuales gravitas del cielo mirando Parando a mi niña bonita de mente canela Solo con ver tu sonrisa me quita la pena Niña divina tesora, y solo con verla me alegra Parando a mi niña bonita de mente canela Solo con ver tu sonrisa me quita la pena Niña divina tesora, y solo con verla me alegra Parando a mi niña bonita de mente canela Solo con ver tu sonrisa me quita la pena Niña divina tesora, y solo con verla me alegra Parando a mi niña bonita de mente canela Solo con ver tu sonrisa me quita la pena Niña divina tesora, y solo con verla me alegra Parando a mi niña bonita de mente canela ¡Suscríbete al canal!